En el Triunfo Corporation, la educación en negocios continúa y también los seminarios gratuitos. Este 30 de mayo es tiempo de la estrategia financiera de medio año. Cinco meses del año están quedando atrás, pero usted no se quedará atrás con los conocimientos que aprenderá en nuestro seminario del 30 de mayo. Ajustes que debe hacer en su negocio para ahorrar miles de dólares en impuestos. Cambios que debe hacer en su empresa para maximizar sus recursos y aumentar significativamente sus ganancias. Aprenda con la Masterclass del Superman de los Negocios, Carlos Guamán. Haga sus preguntas en vivo y reciba las respuestas al momento. Su servidor, Gustavo Vargas, le explicará sobre una estrategia de jubilación que no paga impuestos en donde su dinero crece y crece y crece. Reserve su lugar jueves 30 de mayo a las 6 de la tarde en el Triunfo Corporation. Llame o envíe texto al 714-953-2707. Aprenda y gane siendo parte de la estrategia financiera de medio año.